Miren lo que es esto, que barbaridad. Miren lo que es esto. Miren lo que es eso. El tema es que... El tema es que yo soy un viejo de mierda. Y esa es la verdad de la milanesa. Acá no hay nada para mí en realidad. Bueno, soy un hombre casado, pero mi mujer se está despediendo. Pronto voy a ser... No quiero ser viudo, pero voy a ser un hombre libre. ¿Qué hay para mí? Un choclón de repente. De repente es lo mejor para mí. Un choclón. Un buen choclón. Vamos a describirla, a ver. Buenas nalgas, buenas piernas, buenas pantorrillas. Es importante que... Ah, que tenga buenos tobillos. Los tobillos tienen que guardar correlato con los pies. No pueden ser unos pies finitos y un tobillo amplio. Pecho chato. Pecho y vientre chato. Eso es un cine... Miren un puerto de Mayana.